¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Y hasta aquí por fin el nuevo pack de inicio de la temporada 1 del capítulo 3. De paso recordarte que ya he subido estos videos que estás viendo en pantalla. Todos relacionados al nuevo pack de inicio. Así que te recomiendo que te pases por mi canal que yo sé que te puede gustar mucho. Y como siempre su compa el TedoEgo les trae los combos para todas las skins que ustedes pidan. El día de hoy les traigo los mejores combos para la skin de ausencia. Pero esta vez en su primer estilo. Ya saben que he creado una lista completa con todos mis videos de combos. Para todas las skins del pase de batalla que estaré subiendo al canal. Así que si te interesa alguno de los videos te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que no se te olvide. Ya sabes también que si te gusta este tipo de contenido. Por favor suscríbete con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en todos mis videos. Muchas gracias por ese gran apoyo. Y no olvides dejar tu comentario para que salga en futuros videos. Por último si es que te compras este skin o cualquier otro cosmético de la tienda. Por favor utiliza el código más humilde. El código TedoEgo. Es el mejor apoyo que tú me puedes dar amigo. Ya que así podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor ayúdame y apóyame de esa forma. Y no olvides enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Y así te podré saludar en un próximo video. Pero bueno chicos sin nada más que decirles disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!